La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edusuerte en el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edusuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 75-69. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con superfíos, gánate el 50% más en un término de tu chance de tres chifras. Visita a tus superfíos más cercano, un millador de confianza en la región caribe, que explica la ñapa al 50% más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado de Edusuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 7. 32-37. 32-37 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 10 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, y les contamos que Cayo paga más de Supergiros. Entregamos más de 160 millones de pesos entre los municipios de El Banco y Chivolo Magdalena. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz noche.